Y como sabe el régimen perfectamente, por eso estoy continuamente reportado y bloqueado, porque quieren silenciarme, muchos me dicen ¿dónde estás? Es que no me estáis ayudando a compartir lo que publico y porque estoy bloqueado no puedo ir a ningún grupo y tampoco puedo ni siquiera publicar los vídeos en Facebook porque me tienen reportado. Por eso estoy en lo único que me dejan hacer, que es en este canal de YouTube publicar y rezar porque alguien extienda lo que estoy diciendo, porque yo estoy hablando, pero estoy reportado y bloqueado, las dos cosas. Y estoy a la espera de que Canel, en una de esas mesas redondas a la que está acudiendo continuamente en estos últimos días, vaya y diga, hemos decidido aceptar la ayuda de cubanos unidos buscando amanecer por las condiciones y tal. Lo explicarán como le dé la gana, eso da igual, no es importante en este momento y automáticamente en el momento en que acepte esta ayuda, vamos a decirlo así porque estoy con poco tiempo, de cubanos unidos buscando amanecer, dándonos el control como administrador general de la república y dándonos el control legislativo de la Asamblea del Poder Popular, nos ponemos con los 3.000 equipos de reconstrucción inmediatamente a resolver todos los problemas urgentes del pueblo. Esta es la clave, yo estoy esperando a que en una mesa redonda Canel lo diga, al día siguiente estamos en marcha. Ayudadme, por favor, a decir lo que estoy diciendo porque no me dejan compartir este mismo vídeo, yo no lo puedo publicar en vídeo, en Facebook. Lo que haré será poner un link, un link, pero no lo puedo publicar en eso, ni lo puedo compartir en un grupo porque no me dejan hablar. Pero al final hablarán ellos y lo importante es que hablan ellos diciéndonos en una mesa redonda, adelante, cubanos unidos buscando amanecer, tiene esta cuota de poder y de control para arreglar lo urgente, lo determinante, que el pueblo salga adelante. Vamos por partes, esto es una cuestión urgentísima. Clima en el que el pueblo dentro de Cuba ya desesperado porque no tiene satisfechas las necesidades básicas y porque no percibe de ninguna manera que haya ninguna mejora objetiva, se tira para las calles. Y aunque en un momento por la represión enorme pueda recular, va a volver a salir a las calles porque es algo que necesitan hacer porque no pueden sobrevivir callados en sus casas. Y el régimen no puede resolver nada porque no encuentra nada, lo único que encuentra ya son excusas. Pero no encuentra nada para resolver. Por eso en este clima nosotros sabemos perfectamente que el régimen cae porque no hay dinero ni lo encuentran y porque el pueblo necesita subsistir y no puede. Es decir, es un elemento que no se puede mantener en el tiempo y que no se puede resolver por ninguna de las dos partes. Por eso nosotros al régimen le ponemos dos condiciones inmediatas, que es danos el control financiero y el control legislativo. Dicho de otra forma, tenemos que convertirnos en administradores generales de la República y tener el control de la Asamblea Nacional del Poder Popular porque esto nos asegura que todo lo que podemos poner a disposición de resolver los problemas urgentes del pueblo lo hacemos sin ayudar al régimen, sino al pueblo. Por eso nosotros estamos esperando que el régimen en esta situación de ahogo, de estrangulamiento, de colapso total y cuando además sabe que no puede engañar al pueblo porque el pueblo reconoce que no puede seguir subsistiendo así y esto es una necesidad tan real y tan clara que les obliga a salir a las calles y lo harán y lo harán y lo harán y lo harán perdiendo cada día más el miedo porque cada día la carencia es mayor el régimen va a coger y va a coger la única, la única ayuda que se le está proponiendo que es Partido Comunista de Cuba acepta que un partido que no es el Partido Comunista de Cuba que es el Partido Cuba, Cubanos Unidos Buscando Amanecer pueda ayudar al pueblo todo el dinero que el régimen robó en vez de utilizarlo en ayudar al pueblo puede manejarlo Cubanos Unidos Buscando Amanecer pero tiene que tener la Administración General de la República y el control legislativo lo que implica el control de la Asamblea del Poder Popular ¡Gracias! ¡Gracias!